Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Shelby Super Snake Ball Edition y como dice el título de esto, hasta 836 CV con un look retro lo último de Shelby American es un paquete estético con los nuevos colores más clásicos de esta marca automotriz para ser aún más especial a un Mustang capaz de dejar atrás a su gemelo, a su hermano gemelo, el nuevo Shelby GT500 si hablemos un poco de aquello si los 771 CV de fuerza del Ford Shelby Mustang GT500 saben a poco o Shelby American suele tener la situación y es que el famoso preparador americano especialista en los Mustang de Ford tiene en su gama al Shelby Super Snake, un Mustang sobrealimentado que en su versión más potente es capaz de mirar por el retrovisor al modelo fabricado por la compañía Ford más potente en la historia ahora este modelo recibe un nuevo ball package que añade un aspecto más especial y espectacular estos ball de Gishon están disponibles solo en tres de los colores más icónicos y sobre todo llamativos ofrecidos en los colores de Shelby durante los años 70 por ejemplo está la opción Twister Orange con franjas negras que se muestra en esta foto estos que vienen junto a la información, pero para los que tengan más ganas de llamar la atención está un negro Chadou Black con franjas en color verde y un Green Line con rayas negras dependiendo la fórmula elegida para el exterior, el interior se mostraría con toques verdes o naranjas estos nuevos acabados se unen a la ya por sí sobrenatural base del Shelby Super Snake que esconde un motor V8 llamado Coyote de 5 litros sobrealimentado que ofrece 720 caballos fuerza aunque para los más exigentes hay una segunda versión que equipa un supercargador opcional aún más efectivo que eleva la potencia de este Mustang hasta los 836 caballos fuerza este salvaje profulsor se une a unas mejoras como un sistema de enfriamiento mejorado semieje de rendimiento y una palanca de cambio de corto recorrido y se podrá pedir con transmisión automática de 10 velocidades o una transmisión manual de 6 marchas y además solamente van a ver, además Shelby American solo va a construir 30 unidades de este modelo de este Shelby Super Snake Ball Edition 2020 que va a estar disponible tanto en versión coupé como también en versión combustible, aunque un número limitado será construido por tiendas y distribuidores de Shelby seleccionados internacionalmente, el modelo va a debutar en una subasta de Barrett Jackson en Scottsdale en Arizona este próximo mes de enero y con esto me despido, adiós, camifuera, chao